¿Qué tal? Buen día, Martín y Fabiana. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto, Gustavo. Para aquellos que no estamos tan al tanto, quizás de la cuestión técnica y demás, ¿qué significa que se pasara de una alerta a una emergencia fitosanitaria? Bueno, les comento un poco. Esta es una situación que viene sucediendo desde febrero, con las primeras denuncias, porque nosotros del programa de langostas tenemos un sistema de alerta en el cual hay asociaciones de productores, informantes, autoridades gubernamentales, y con el objetivo de que se denuncie la aparición de langostas en cualquiera de sus estadios, de huevos, ninfas o adultos. Y tuvimos denuncias en la zona de Catamarca, entre Catamarca y la Rioja, la zona de Telarito, San Martín, San Bernardo, y fuimos y realmente había una cantidad impresionante de ninfas. En ese momento, se nace a declarar la alerta fitosanitaria y, más que nada, a volcar todos nuestros recursos para el control de los focos. Hasta el día de hoy, en esta zona, vamos controlando 655 focos de langostas. Eran todos ninfas durante más o menos 3 o 4 meses. Posteriormente creció, se formaron los adultos voladores. Usted sabe que la langosta tiene esa capacidad de gregarizarse y formar mangas, a diferencia de la Tucura, por ejemplo. Y cuando se formó la manga, que ya estaba muy diezmada por todos los controles que se habían hecho, migró hacia Córdoba. Después, durante el fin de semana, tuvimos la denuncia de que ingresó otra manga a Catamarca, en la zona de la Sébila. Y bueno, ya ante este panorama y también la presencia de mangas en países limítrofes, Senasa ya declara la emergencia fitosanitaria. Claro. Si no me equivoco, Paraguay también declaró la misma situación. Exactamente. Paraguay está en estado de emergencia fitosanitaria. No olvidemos que tiene una capacidad de dispersión impresionante. La langosta, si la temperatura y el viento la acompañan, puede movilizarse hasta 150 kilómetros por día. Y eso requiere una articulación muy importante a nivel regional, nacional y también internacional. No solo para el seguimiento de las mangas que tenemos en la zona, sino las que pueden venir de otros lugares. Entonces, estamos en contacto permanente con provincias y países limítrofes. Es decir, ¿se puede divisar una de estas mangas, por ejemplo, al este de Tucumán? Uno desaparece la manga y en ese mismo día la podemos ver en Santiago del Estero, por ejemplo. Exactamente. Y ahí está nuestra tarea, porque si bien la ley de sanidad vegetal requiere que el productor controle las plagas en su campo, ante esta capacidad de dispersión que tiene la plaga, es fundamental nuestra tarea de seguimiento. Tenemos equipos nosotros en todos los lugares donde se encuentran para seguirla y encontrar el momento oportuno de control. Que ahí es bien diferenciado dependiendo su estadio, ¿no? Por ejemplo, cuando está en estado de ninfa, que es rastrera, que se mete debajo de los arbustos y está más localizada, es con maquinaria terrestre, ¿no? Con motos, mochilas o pulverizadoras. Y cuando ya se agrupa y forma la manga, comienza una tarea de seguimiento hasta poder hacer blanco en algún momento. Porque ya las langotas se disponen sobre la superficie de los arbustos y árboles y quedan muy expuestas a un control aéreo. Esa es la técnica más contundente de control, pero para que se dé el control aéreo tiene que haber una sucesión de hechos, por ejemplo, que se asienten en un lugar accesible para que nosotros podamos medir el polígono a la vuelta y mandar las coordenadas al avión. Que no haya presencia de poblaciones ni de apiarios. Los apiarios realmente son un obstáculo importante porque si hacemos una aplicación aérea y hay colmenas, también las afecta, por supuesto. Entonces, la vamos siguiendo hasta que encontremos todas estas situaciones y la disponibilidad de un avión también en la zona y ahí se realiza la tarea de control. Mientras tanto, la vamos diezmando con las maquinarias que tenemos a disposición. Claro. Es realmente complejo, según lo que nos cuenta Gustavo, esta cuestión. Porque yo me imagino que la gente que se entera de esto y ve y dice, ¿por qué no van y la eliminan directamente? Claro, no es soplar de ser botella. Sí, sí, sí. No, no. No olvidate. Incluso en estado de Ninja, Calangosta es tan inteligente que no solo por cuestiones de suelo y de clima, eligen montes impenetrables porque donde estuvimos trabajando, que son más de 500.000 hectáreas entre la Río y Catamarca, es un monte impenetrable donde Lidano nos colaboró abriendo picadas y hay algunos senderos por pobladores para que podamos ingresar y controlar, pero imagínense la cantidad de hectáreas a las que no podemos ingresar, porque es un monte muy cerrado. Entonces, controlamos mucho, pero puede haber quedado algo, sin contar las que hay en el resto del país, porque Córdoba tiene otra zona también de oviposición y las que vienen de otros lugares también, de otros países. ¿Y estas mangas suelen regresar de nuevo a un mismo punto o son directamente nómades que van rotando de lugares? No, las mangas tienen un recorrido sistemático año tras año. Tenemos rutas langosteras en todo el país, acá en Tucumán hay cuatro, en Santiago hay ocho, en Catamata también hay un montón, y siempre realizan el mismo recorrido. Se presume que van reconociendo las S que dejaron anteriormente y recorren los mismos lugares, pero los dos lugares de oviposición más importante de Argentina, en primer lugar es esto, donde estuvimos entre la Rioja y Catamarca, y después también tenemos Córdoba, y en Tucumán le diría que lo más riesgoso es el punto tripartita, donde tenemos San Pedro de Guasayán, Tacorral, o esa zona. Claro, sí, sí, sí. ¿Y viven mucho tiempo las langostas? Y sí, también, digamos, depende de las condiciones ambientales, ¿no? Ajá. Pero tiene dos generaciones por año, y está asociado una tercera generación en los años con condiciones climáticas benévolas. No olvidemos que durante el año 2022 y 2023 prácticamente no ocurrieron heladas, y no es una coincidencia que ahora haya mucha langosta, mucha chicharrita del maíz, mucho mosquito, o sea, es necesaria la regulación del clima también. Claro, o sea que mientras se caliente el clima se nos va complicando la situación en las plagas. Sí, yo creo que, bueno, este año las heladas que ocurrieron pueden haber tenido algún efecto benéfico, pero lo cierto es que la manga ya está. Claro. Así que tenemos que ocuparnos en controlarla lo más rápido posible. Gustavo, vamos ahora al punto de lo que tiene que ver con los cultivos y por qué genera tanta preocupación. ¿De qué se alimentan las langostas? Bueno, las langostas son polífagas. Ahí viene su preocupación. Claro, comen de todo, digamos. Claro, nadie está a salvo. Tienen su preferencia, por supuesto, pero nadie está a salvo. Entonces, bueno, y con la capacidad de vuelo que tienen, es para hacer realmente un seguimiento y que estemos alerta a todos, no solo los organismos que estamos trabajando en esto, tanto gubernamentales como asociaciones de productores y CENASA, sino también un pequeño productor. Hay muchos canales para denuncias, ¿no? Tenemos la página de CENASA, tenemos un WhatsApp, que aprovecho para dejar el número, por si alguien ve algo sospechoso, nosotros nos llegamos al lugar y vemos la situación. El número es 11-57-00-5704. Y acá de Tucumán tuvimos muchas denuncias, pero cuando fuimos eran todas tucuras, que a simple vista son muy parecidas, pero difieren en su hábito. La tucura no bregariza, no forma poblaciones grandes. Si bien pueden ser muchísimas, quedan estáticas en el lugar, no tienen esa capacidad de dispersión de la langosta sudamericana. Claro, claro, no se entiende. Para que tomemos nota, Gustavo, ya con esto voy cerrando la entrevista, una manga de proporciones normales, por decirlo, ni demasiado grande ni demasiado chica, ¿qué daño le puede provocar a un productor? Bien, acá nosotros tuvimos daños importantes en Santiago del Estero en producciones hortícolas, que, bueno, tienen un valor muy importante. Una hectárea de zanahoria o de cualquier tipo de hortaliza es muy costosa, capaz mucho más costosa que si se asienta en una hectárea de soja, supongamos. O sea, va a depender del valor del cultivo, pero si se asienta y lo ataca realmente con voracidad, el daño puede ser grande. Claro, claro. Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes y, bueno, gracias por la oportunidad de comentar esta situación. Estamos a disposición para lo que necesiten. Que tengan un buen día. Igualmente. Hablamos con Gustavo Dada, Coordinador Regional de Protección Vegetal del Senasa. Gracias.